Oración al Sagrado Corazón de Jesús para pedir ayuda en momentos de angustia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, que dijiste, en verdad les digo, que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Aquí me presento ante ti, con mi corazón herido y angustiado. Para pedirte tu ayuda y consuelo en este momento difícil que estoy pasando, confío en tu bondad y misericordia, oh Sagrado Corazón de Jesús, para que escuches mis súplicas y me concedas la gracia que tanto necesito. Te ruego que me des la fuerza y la paz que necesito para superar esta prueba. Ayúdame a confiar en ti, a tener fe en tu amor y a no perder la esperanza. Te ofrezco mi dolor y sufrimiento, oh Jesús, como una pequeña muestra de mi amor por ti y por todos aquellos que sufren en el mundo. Que mi dolor pueda ser una fuente de gracia y bendición para aquellos que lo necesitan. Te pido que bendigas a mi familia y amigos y a todos aquellos que me rodean. Que tu amor y tu paz estén siempre con nosotros. Amén. Listo para crecer en tu fe y acercarte a Dios. Transforma tu vida espiritual hoy. Descubre nuestra increíble selección de libros digitales, de estudios bíblicos, devocionales y más. Haz clic en el enlace en la descripción o en la tarjeta emergente y empieza tu viaje hacia una vida más profunda en Cristo ahora. Amén. Te invitamos a rezar la siguiente oración con nosotros. Amén.